¡Suscríbete al canal! Hay un límite hasta para la imaginación Teletransporte humano, decimación molecular, descomposición y reformación son hereditariamente inevitables Donde nuestras mayores creaciones se unen a nuestros temores más profundos No sé, cuando fuiste transportado, algo falló Están a punto de ir más allá de ese límite La mosca Esos pelos extraños que te crecían en la espalda, los he hecho analizar Y no son humanos Si hubieras visto, lo asustado, furioso y desesperado Seguro que María tijo idea, también era muy sociable, en privado ¡No! Teme ser destruida y vuelta a crear, ¿verdad? Estás cambiando, Seth Todo tu ser está cambiando ¿Qué me pasa? ¿Estoy muriendo? Quiero saber qué es lo que ocurre ¿Qué quiere esa enfermedad? Quiere convertirme en otra cosa No, una mosca se metió en el transmisor conmigo la primera vez que estaba solo y... No vuelvas con él, podría ser contagioso Tengo miedo No lo tengas Sí, ten miedo Mucho miedo La mosca, ayúdeme Por favor, ayúdeme No, una mosca, ayúdeme No, una mosca, ayúdeme No, una mosca, ayúdeme Gracias por ver el video.